Hola Internet, ¿te acuerdas de mí? Bueno, supongo que sí, porque todo el tiempo estoy ahí. ¿Te acuerdas cuando te conocí? Yo me acuerdo de esos sonidos extraños que hacías y cómo me emocionaba cuando escuchaba esos sonidos con la esperanza de que me dejaras conectarte a ti. En esos tiempos eras lento y torpe, pero se sentía bien entrar a Internet, se sentía en un ámbito de libertad, sentía que mi curiosidad podía ser satisfecha y gracias a ti he conocido a tantas personas, a tantas películas, música, textos y sin duda estoy seguro de que sin ti hubieras sido una persona totalmente distinta. Y lo tanto que te quiero también me hace preocuparme por ti, porque siento que hay personas que te tienen secuestrada y que tratan de hacer de ti y de mí y de nuestra amistad un objeto al cual analizar, al cual vigilar, al cual espiar, al cual controlar. Ahora, navegando a través de ti, me encuentro con lugares a los que no puedo ir, a los que me dicen que en donde yo estoy parado no puedo acceder, lugares a donde me dicen que alguien no quiere que vaya porque violo los derechos de autor. Y también siento que cada vez es más difícil para mí ser libre en Internet. Siento que me observan, siento que saben demasiadas cosas de mí y yo sé que no es tu culpa. Y precisamente por eso te quiero decir para este 14 de febrero que te amo y que voy a luchar, espero, con muchas personas más para volver a sentir lo que sentía cuando era niño y entraba a Internet, que era libertad y la posibilidad de ser quien yo quiero ser gracias a ti. Entonces, gracias y nos vemos.